Amigos y hermanos, muy buenas noches, ya empezando en vivo, siendo las 10.42, hoy viernes amigos y hermanos, les mando un afectuoso saludo, me encuentro con mi papá, pues la verdad, pues nos encontramos un poquito sacados de onda, porque pues ustedes saben que somos activistas, nos gusta pues ayudar las causas justas, y vivimos una injusticia el día 26 de abril, por la cual pues si nos tienen muy preocupados, ustedes saben que pues nosotros somos gente trabajadora, voy a hablar un poco más fuerte amigos y hermanos, somos gente trabajadora, somos gente que nos ganamos la vida pues rentando inflables, rentando sillas, rentando y vendiendo futbolito, a eso nos dedicamos orgullosamente amigos y hermanos, hacemos baby shower, shows de payasos y lo decimos a mucho orgullo, pero sufrimos un atentado, sufrimos un, pues algo injusto a mi ver, y yo creo que al ver de todos los activistas y los compañeros que estábamos ahí, pues fue algo injusto, pues a continuación les vamos a mostrar un cachito del video, ahí lo va a mostrar mi papá, en el cual se lleva nuestro único medio de transporte, nuestro único medio de cómo movernos a las manifestaciones, nuestro único medio de qué tenemos como familia, nuestro patrimonio familiar, pues el gobierno de la Ciudad de México, junto con los policías, por órdenes de arriba, pues se llevaron nuestro bochito, ustedes saben que pues es un carro ya muy antiguo, muy viejito, pero pues en eso nos movíamos orgullosamente, yo siempre soy de la idea de que pues es mejor ser humilde a tener poder o dinero, pero robando a la gente, robando al pueblo, pues les pido que compartan este video, estamos pidiendo el apoyo del bocho, la verdad, pues si estamos sufriendo, pues muchas cosas que la verdad no esperábamos de este gobierno, yo en el mismo video comenté, que me sorprendía la verdad, que este gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues dijo que no iba a haber granaderos, dijo que se iba a desaparecer ese cuerpo, y aquí les vamos a mostrar el video, porque luego dicen que esto no está pasando en la actualidad, que esto es de años anteriores, les dejo a mi papá para que hable. Amigos, muy buenas noches, los saludamos con muchísimo gusto, gracias por conectarse a todos nuestros amigos y seguidores, pues miren, le quiero agradecer a mi amigo Vicente Carrillo de Estados Unidos, que me mandó un apoyo para lo del bocho, el amigo Martín, mi amigo Martín, que vende carnitas aquí en la villa, quien más me apoyó, me apoyaron tres compañeros, tres compañeros me han apoyado hasta el momento, les agradezco infinitamente, la verdad, ustedes saben, bueno, les comento, no saben, pero están pidiendo prácticamente 15 mil pesos, es lo que me inventaron unas multas, me inventaron, porque el bocho lo hemos traído en distintas manifestaciones, amigos, son prácticamente 15 mil pesos, pero bueno, miren, lo que queremos también decirles a todos ustedes, amigos, que si no lo podemos sacar, se lo queremos regalar a alguien, alguien del pueblo, que sí tenga la capacidad de poder tener los 15 mil pesos, pero que sea un activista, algún activista se lo queremos regalar para que siga el bochito, pues en la batalla, queremos también, si conoces a alguna persona, que tenga algún adulto mayor, a un viejito, a algún abuelito, y lo necesiten llevar al médico, o algún hijo, o algún hijo, con capacidades diferentes, con alguna discapacidad, les vamos a entregar los papeles, aquí traigo los papeles, miren, la verdad, no tengo para pagar los 15 mil pesos, aquí traigo la factura y todos los papeles del vehículo, todos los papeles, entonces, si algún activista tiene esa cantidad, pero que sea activista, activista, o si no, una persona del público, que tenga los 15 mil pesos para pagarlo, le entregamos la factura y hacemos un en vivo, para que vean que no es mentira, ni mucho menos, efectivamente, lo comentó la raíz, el bocho, no nos lo quitaron, haciendo mal uso de él, ahorita vamos a ver cómo me lo quitó el gobierno represor autoritario y déspota de Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García, Omar García Harfuch, que es el secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el traidor Martí Patres Guadarrama, estos dos, pues vienen del PRD, del PRI, desde hace muchos años, es lo que les queremos comentar, y les vamos a mostrar un video, donde al inicio Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que nunca más iba a utilizar a la fuerza pública, y que iba a desaparecer el cuerpo de granaderos, el segundo, ¿verdad? Ok, uno de esos dos, si no se escucha amigos y hermanos, los invitamos a ver el video en YouTube, búsquenlo como Claudia Sheinbaum dice que no hay... ...para reprimir al pueblo, por ello, y en cumplimiento... ...se pausó. ...en lo que haya manifestado en diversas ocasiones, nuestro presidente, de nunca utilizar a las fuerzas armadas, para reprimir al pueblo, por ello, y en cumplimiento... ...no, es el otro... ...y en la facultad que me otorga, como jefa de gobierno, la constitución política de los estados, de la constitución política de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública, la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. ¡Eso! ¿Qué pasó? Y todavía no termina su gestión de la doctora, pero vean la manera arbitraria en la que nos quitaron el bocho. ... ... Al piso, al piso, al piso, al piso. Al piso, al piso, al piso. Al piso, al piso. Al piso, al piso, al piso. Pues amigos y hermanos, volvemos a repetir el tema de este video. Vamos a regalar el bocho, ya que lamentablemente nosotros no contamos con ese dinero. Y aparte de que se nos hace una injusticia, por eso lo mostramos, cómo se llevan con esa brutalidad policiaca, con esa bestialidad. Los policías se llevan el bocho. Ahí en el video se ve que ya se estaban llevando la carpa con la cual nos íbamos a manifestar. Y en el bocho teníamos cucharas, tenedores, en la cual pues obviamente se la llevaron junto con la grúa. Ya no pudimos hacer nada, no pensamos que ese día nos lo quitaran porque llegamos bien tranquilos, como siempre, pacíficos. Y ustedes saben que siempre nos manifestamos en base a nuestra constitución. Sin embargo, violaron los derechos y pues le pido a la jefa de gobierno, al secretario y a Omar García Jarcus que qué opinan sobre estos videos. ¿Creen que es invento lo que estamos haciendo? ¿Creen que los policías son unos angelitos? Ahí están las evidencias, ¿qué más pueden decir? No hay otra cosa. Pues también queremos decir, Reyes, que si algo me llega a pasar, acuérdense, les quiero recordar que yo traigo una carpeta de investigación abierta por parte de la Secretaría de Gobierno. Por parte de Claudia Sheinbaum, por manifestarme en el metro. Bueno, entonces si algo me llega a pasar, si algún accidente, si curiosamente me suicido porque tengo problemas mentales, pues esto es una completa mentira. Y hay nombres y apellidos. Si algo le llega a pasar a mi familia, a mi hijo o a alguien cercano a mí, también hay apellidos. Y son los gobiernos en turno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hemos evidenciado su corrupción, su nepotismo. ¿Cómo hemos dicho cuántas veces el presidente dijo que no iba a haber nepotismo en este gobierno de la Cuarta Transformación? Y pues Martí Batres simplemente tiene a sus dos hermanas como diputadas. La jefa de gobierno ha premiado a su familia con más de un millón de pesos. Imagínense qué barbaridad la forma en que estos gobernantes, descaradamente, y eso es poco, eso es poco. La verdad es una tristeza lo que pasamos aquí en la Ciudad de México, pero es una realidad que no podemos callar. Porque si nos calláramos nos convirtiéramos en cómplices. No somos cómplices de ningún político corrupto, nefasto, mezquino y asqueroso. Jamás lo vamos a hacer, ni lo vamos a permitir, ni hoy, ni nunca. Sea del partido que sea, no nos interesa. Lo que nos interesa es la justicia, la verdad, la honestidad, y principalmente que la gente tengamos mejores oportunidades de vida raíz. Venía platicando con la raíz, tiene la gran oportunidad y el gran sueño de querer ser algún día un buen abogado. Yo estoy estudiando la carrera para ser un abogado y pues estamos en la lucha, amigos. Gracias. Les mando un saludo a todos mis amigos de La Voz del Pueblo y el plantón sigue en pie, el plantón permanente. Saludos a mi amiga Efigenia y saludos también a mi amigo Efren y a todos los que hacen posible que ese plantón permanente siga de pie hasta el día de hoy. Ni un paso atrás y vamos adelante con todo. Les voy a dejar mi número de teléfono para si alguna persona desea apoyarnos. Si no se puede apoyar, ya dijimos que lo vamos a regalar sin ningún problema la factura porque no tenemos el capital para poderlo recuperar. El número es 5535-8127-67. Muchísimas gracias, Ray. Y nos despedimos desde aquí, desde La Villa. Estamos aquí en el Parque El Mestizaje. Y pues que les podemos decir que tengan muy bonita noche. Y aquí estamos a la orden. Aquí estamos a la orden. Saludos y bendiciones. Pues así es, amigos y hermanos. Vamos a finalizar el en vivo. Les mandamos un afectuoso saludo desde aquí, en donde algunas veces hacemos reuniones en... ¿Cómo se llama aquí? El Mestizaje. El Parque El Mestizaje. Ahí enfrente está una empresa de restaurante. Y qué más les podemos comentar, amigos y hermanos. Les agradezco sus likes, sus reacciones, sus comentarios. Mándales saludos a los que están ahí. Les mandamos saludos. Vamos a mandar 20 saluditos a los que estén conectados. Oscar Díaz. Saludos, Oscar. Osorio, Najera, Antonio Dolores, Fernando Pérez. Saludos, Toñito. Fernando. Catalina, Alejandro Fuentes, Beto. Luz. Luz. Manden saludos, amigos y hermanos. Para que no sean los mismos, otra vez están... Luz, otra vez. Saludos, Toño. Fernando Pérez. Saludos, Fernando Pérez. Es que luego nos dicen en los videos que mandemos saludos, pero... Como estamos centrados en el tema, se nos olvida algo más que quiéramos decir. Acérquense al plantón, amigos. Nuestros amigos son dos personas adultos mayores que hemos sufrido. Pues seguimos la represión, la negligencia del gobierno de la CDMX, que no tienen nada. Ahí están los saludos. Saludos a Miguelito Robles, Rogelio Morales, José Juan, Pepe Josué. ¿Quién más, Raíz? Daniel Ortega, Martín Lara, José Gabriel. Es que luego albureo por eso me da miedo saludar en algunas ocasiones. Cuídense mucho, amigos y hermanos. Gerardito, Ángel Mata. Saludos. Saludos a todas las personas con mucho gusto, cariño y respeto. Les mando un afectuoso saludo. Recuerden que los políticos ahorita ya andan buscando otro cargo, mientras el pueblo vulgarmente que se chingue, ¿no? Nada más abrazan al de las tortillas, al del pan, al de rapi, cuando están en época de campaña. Cuando están en el cargo ni se acuerdan de ti. Cuídense mucho, amigos y hermanos. Y recuerden que cuando una ley es injusta, es nuestra obligación desobedecerla. Saludos. Bonita noche. Refugio, Gustavo, Gerardito, Ramírez, Josué, Laura, Margarita, Iván, Israel. Saludos.